¡Vente, bebé! ¡Ya vengo! ¡Vente, bebé! 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 ¡Vente! ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver, hay que entrar. Aguantame. Aguantame, 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 aguantame. El señor lastimado, el incidente llena de reparos mis amigos en el canto. Vamos a ver, denle cante, denle cante de poder. Aguante, 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 vamos a esperar. Vamos pues. Vamos. Bueno pues. —Viene otro Peter. Viene otro Peter, viene otro Peter. La chorro . Un temita por ahí Vamos a ver, a ver si Cinco cartitas ¿Estás bien chavo? ¿Quieres que te revise a ver si alguien puede? A ver Va a entrar la India, ahora, vámonos India Bueno mis amigos No es pretexto, pero este chamaco Bueno, son fracturas que ya tienen, atrasaditas Le pegó en la placa mis amigos Ustedes vieron por ahí cuando Bueno, no son cosas que Cosas que pasan y suceden Mis amigos Y desafortunadamente por ahí A ver, checalo por ahí Este chamaco, le van a checar ¿Entendés, parce? Vámonos India, pase de pase de pase Suelta la presentación ¡Ahhh! Uy, Ch kablin multis 1 2 3 1 2 ¡Suscríbete al canal!